Uhuh, 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 partí un poco como tu Pentordu rápido como tu, uhuh, ah Uhuh, uhuh, uhuh,まあitここ como tu Perdón, recogi otro artón, aquí no vuelvo No quiero otra recepción No porque te verdad es el campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi cortar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú A tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualidad que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste, te meriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú A tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú Yo enamoro, te doy un paso Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vayas bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Ya está, chao Gracias.